¿Os va gustando los trajes este año? Sí Y las cubillas van a poner los trajes de abuelo ¡CRAC! Más, que más de lo menos que son las cubillas Aunque no me digáis que la chica de cancá venía padre María de Ciclá, venía de los trajes de abuelo Y mamá, vamos a correr por el pobre ¡Mucha madre! ¡Mucha madre! Ahora si estamos haciendo una cosa que nos vamos a dar un fuerte aplauso A la gente cantitando de todo aquí A la gente cantitando de todo aquí A la gente cantitando de todo aquí A los asimeros, a los asimeros, a los asimeros, a las sillas, a la radio, a la radio A todos los medios de comunicación que están todos los periodistas ahí Y a todos los que hacen posible estos canavales Así con fuerte aplauso para ellos ¡Mucha madre! ¡Mucha madre! ¡Mucha madre! Ahora hay unos chicos muy deportistas, Juan Pablo Un deportista que les han apuntado el deportista que viene en Majao Ahora le digo la policía ¡Mucha madre! Esperemos ustedes no le peguen con la policía Y que le digo lo menos no Con vosotros, una psicota que se llama ¡Segundo Fuera! ¡Un fuerte aplauso! ¡Segundo Fuera! Entre dos más aras que tengo aquí a mi lado A mi derecha viste el tisonado De cabeza torpe y loca Que una noche se cargó a más de cuatrocientas marmotas ¡Hombre de gran porvenir! Pero me quiso dar coba para que yo no dijera que pesa cuarenta robas A mi izquierda ¡Dum, dum, culo, seco! Persona seria y formada Pero que pesa como los cochinos cuarenta kilos al canal Comienza el combate ¡Segundo Fuera! 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 ¡Aplausos! ¡Ahora es el Igué, vendedor por KO, Mr. Pisho! ¿O qué me ha dado en el que yo? Me acaba de derrotar. Yo voy a llamar a mi hermana y me da la paliza que le vamos a dar. ¡Hermano, a jugar! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!